¿Qué es la confianza en Europa? También se está hundiendo la confianza en que se llega a un acuerdo finalmente sobre el techo de la deuda en Estados Unidos. Fitch amenazó ayer con un recorte del rating AAA si esto no ocurre cuanto antes. Igualmente se está hundiendo la confianza en España. Ayer la rentabilidad del bono español a 10 años alcanzó un nuevo máximo histórico y la prima de riesgo está cada vez más cerca de esos 400 puntos básicos. Por supuesto se lleva hundiendo meses el sector bancario. Decían ayer los analistas de Basebook Investment Group que es el peor sector en los últimos meses y dentro de él destacaban a Bank of America como el peor de los peores. Recordamos que hoy Bank of America presenta resultados junto con Goldman Sachs. Igualmente se está hundiendo la confianza en las salidas a bolsa de nuestras cajas e incluso el precio de salida finalmente Bankia ayer fijó el precio definitivo de salida a bolsa en 3,75 euros un 15% por debajo de esa parte baja de la banda orientativa fijada inicialmente. Está cayendo también el euro por esa pérdida de confianza en Europa. Incluso se está hundiendo la ética periodística de la mano del imperio de Rupert Murdoch que mucho cuidado también podría caer. De momento en Londres quieren que su negocio que tienen Reino Unido se extienda de su negocio global. En cuanto a las cosas que están subiendo, pues está subiendo el oro. El futuro del oro marcó ayer un nuevo máximo histórico en los 1.600,6 dólares. Dicen los expertos de Tracom Partner que le beneficia esos tipos de interés bajos y también el aumento de la demanda en China. Y también está subiendo con ganas el sector tecnológico. Se lo decíamos ayer, nuevos máximos en Apple e IBM presentó ayer unos buenos resultados así que vamos a ver por qué hoy podría comportarse bien. Atención a la encuesta CEU que se publica hoy en la zona euro y también en Alemania. Les esperamos en el comentario de media sesión. Gracias por ver el video.